¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches, según sea el momento, la hora, el lugar que usted nos esté viendo, transmite para todos ustedes, su amigo y servidor Raúl González Nova, que le trae lo mejor de las noticias desde el municipio de Almoloya de Juárez. ¡Vámonos! ¿Cómo se llama el periódico? Yo trabajo para el financiero Bloomberg, señor. ¿Para el financiero? Ahí tenemos problemas desde hace tiempo, todo ese periódico en contra, porque el dueño de ese periódico era de los preferidos en el sexenio anterior. Le dieron hasta un crédito de Nacional Financiera. ¿Ya lo pagó? No, ¿qué lo va a pagar? No se vence, si es que se lo dieron a largo plazo. Entonces, imagínense si no va a estar molesto. Pero todos los que escriben ahí, casi todos, simularon muy bien de que era un periódico profesional especializado en finanzas. Entonces, que conste que no es contigo, que yo te respeto. Estoy hablando de los que manejan la línea editorial. Para simular, hicieron un acuerdo con Bloomberg, que es una agencia especializada en finanzas con cierto prestigio a nivel mundial. Una vez me invitaron a visitarlos en Nueva York, conocí al dueño, le llamó mucho la atención porque muy rico, el señor Brombe. Había estado ya de alcalde de Nueva York y me llamó la atención porque estaba en un cubículo, pantalón de mezclilla, vestido de manera informal y mucho, 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 muy rico. Y estaba yo allá de visita, me hicieron dos entrevistas, una colectiva, otra para la televisión y luego que él quería platicar conmigo y ya fui, platicé con él. Era yo opositor en ese entonces. Y uno de los directivos me dijo, ¿y cómo se porta el financiero? Porque tenían al cuarto. Digo, bien, bien. Dice, es que a nosotros nos importa mucho el prestigio de nuestra agencia. Pues aprovecho para mandarles a decir que no se portan bien y que si les importa el prestigio de la agencia, pues que manden a hacer un análisis de la falta de profesionalismo que hay en el periódico. Que no tiene que ver contigo, pues, pero... ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Vargas, elemento activo de la Policía Municipal de Tránsito. En este momento le hago un llamado a la presidenta Anapati, así también a la gobernadora electa. Y quiero que este video llegue hasta el presidente de la República, donde el señor Filadelfo Catalán exige cuotas de 800 pesos por elemento, ya que aquel que no lo haga es castigado a la repavimentación, a la Luis Donaldo Colosio. Miren, hoy en día llevo más de un mes en esa avenida. Miren, yo sé que muchos elementos no levantan la voz por temor a castigo, pero aquí estoy, miren. Le hago un llamado a la presidenta Anapati. Conozcan a Filadelfo, miren. Miren. Este es el señor que nos exige las cuotas de 800 pesos por patrulla, así también como motos. Le hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y yo sé que muchos tienen miedo, miren. 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 Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos